¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Qué lindo! Hicieron que la cubierta pareciera la de un barco real. ¡Con olas! ¡Y los sonidos del mar! ¡Briza del mar! Quizás la cena fue un desastre, pero esta cita va muy bien. Sí, esta noche todavía puede ser... casi perfecta. ¿Listo? ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta esta canción! ¿Me concede este baile? Sería un honor. ¡Espera! ¡Regresa! Oye, ¿por qué te detienes? ¡Esa aspa gira muy rápido! ¡Hizo que mi triángulo volara! ¡Voy a reducir la brisa! ¡Esa sí que es una brisa fuerte! ¡Wow! ¡No! ¡No puedo detenerlo! ¡Detengo! ¡Intentemoslo juntos! ¿Necesitan ayuda, chicos? ¡Ya no funciona! ¡Ah! Creo que es hora de... ¡Abandonar la nave! ¡Después de ti, mamá! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, chicos! ¡Salieron todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, eso fue un gran desastre. Naufragio total. ¡Oh! ¡La tableta! Quizás podamos apagar el ventilador. ¡Lo apagué! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¿Por qué esas caras? ¡Todo fue un completo desastre! Sí, queríamos hacer una velada perfecta. Como en sus viejas fotos. ¿Estás bromeando? Esta fue una noche perfecta. ¡Fue muy divertida! ¿En serio? ¡Ah, sí! Tu madre y yo no hemos tenido una cena como esa en... Bueno, nunca. ¡Fue muy divertida! Lástima que no tomamos fotos. Quiero recordar esta noche para siempre. ¡Oh! ¡Sí tenemos fotos! ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!